Bienvenidos a Curiosidad Animal. En el vídeo de hoy te traemos 7 cosas que debes saber antes de tener un dragón barbudo. ¡Vamos allá! Los dragones barbudos o pogonas son unos lagartos bastante dóciles, aunque recordemos que según sabemos, al menos por ahora, los reptiles no tienen la capacidad de sentir aprecio o cariño por nosotros, al contrario que los mamíferos, ellos carecen de esta capacidad. Actualmente son populares mascotas en diversos países. Estos animales pueden alcanzar hasta los 60 cm de largo, aunque lo habitual es en torno a los 40, pesan unos 450 gramos y llegan a vivir de 10 a 15 años en cautividad. Como hemos comentado antes, son animales bastante dóciles de por sí con las personas y no nos llevará mucho tiempo que se adapten a nuestra presencia, aunque como siempre no debemos ser demasiado insistentes. Además, no es necesario que tu dragón sea un bebé para conseguirlo, un adulto joven o incluso un adulto corriente puede habituarse a nosotros sin problemas. Entre ellos son también bastante sociables y muestran un alto y complejo grado de comunicación basada en el lenguaje corporal. A pesar de lo que acabamos de contarte, recuerda que no son perros o gatos, así que no esperes verlos jugando e interactuando como lo harían ellos. 60 cm es un tamaño considerable y aunque cuando la mascota llegue a nosotros pueda ser muy pequeñita, sabemos de sobra que crecerá y que este es el tamaño máximo que pueden alcanzar, así que su hogar lo construiremos teniendo en cuenta este dato. Nosotros te recomendamos un estanque de aproximadamente 200 litros, lo que en medidas viene siendo más o menos un metro por 40 cm por 60 cm. Lo más importante es que tengan espacio suficiente como para moverse y girar cómodamente. En su terrario incluiremos una luz ultravioleta para reptiles, su bol de comida y su bol de agua, una manta térmica u otro método para asegurarnos de que recibe el calor que necesita, un escondite y diversos elementos decorativos como plantas no tóxicas, troncos y sustrato de arena gruesa. Los dragones barbudos son omnívoros. El ingrediente principal de su dieta son los insectos como grillos y gusanos. Si nuestra pogona es aún muy pequeña, debemos darle a insectos jóvenes que tengan un exoesqueleto poco desarrollado para facilitarles la digestión. Y el tamaño de los insectos a cualquier edad de nuestra mascota no debe ser mayor a dos tercios del tamaño de su cabeza. Como siempre, conseguiremos su alimento en una tienda y no cazaremos nosotros mismos los insectos de nuestro entorno, ya que esto afectaría al medio ambiente y a la biodiversidad. En cuanto a los vegetales, estos representan cerca del 20% de su dieta y se los prepararemos a modo de ensalada, mezclando zanahoria, escarola, diente del león, verduras de hoja verde, etc. Además de esto, nuestros dragones necesitan suplementos de calcio para reptiles y vitamina D3. Son animales que provienen de un clima desértico y la temperatura del terrario debe mantenerse entre 21 y 26 grados durante la noche y 25 y 31 durante el día. La zona más calurosa de su terrario puede mantenerse a unos 32 y la más fresca a 24. De todo esto se deben cargar la manta térmica y la lámpara ultravioleta. Y nosotros, para asegurarnos, lo controlaremos con un termómetro. La abrumación es un periodo similar a la hibernación y que se da en las pogonas. El metabolismo se reduce y pasan largos periodos de tiempo sin comer. Este proceso suele suceder en invierno, cuando las temperaturas son más bajas y puede durar desde semanas a meses. Ahora bien, este proceso sufre algunos cambios en cautividad y puede suceder o no, ya que en su terrario la temperatura no sufre los mismos cambios que en su entorno natural, por lo que debemos alimentar a nuestra mascota si vemos que sigue comiendo y que se mantiene activa, sin entrar en este estado. Y si ha entrado en periodo de abrumación, estaremos completamente atentos para que no le falte igualmente de nada. Siempre os decimos lo mismo, pero es realmente muy importante. Piensa que incluso los lugares que tienen todos los papeles en regla muchas veces no tratan a sus animales de la mejor manera posible, así que imagina cómo lo harán otras personas y otros lugares. Debemos saber siempre la procedencia, en especial de este animal, que en su país natal, Australia, está prohibida la exportación y podemos meternos en un buen lío, además de entorpecer la vida de estos animales en libertad. ¿Tienes una pogona? Déjanos tu respuesta en los comentarios, dale like al vídeo si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal y hasta pronto. ¡Adiós!